¿Cómo lo fabricó? Mira, básicamente mezclé distintos elementos azucarados, lo que me permitió una mejor... ¡No! 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 ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! ¡No! 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 ¡Es mi dulce! ¡Pasa! ¡Déjenlo de entrevistado! ¡Tranquilo! ¡Vuelvan a las luces! ¡Vuelvan a trabajar! ¡Tulio! ¡Compórtate, por favor! ¡Esto es lo peor que me ha pasado en la vida! ¡Me voy! ¡Egoísta! ¡Basta! ¡Basta, Tulio! ¡Esto fue la goza que le balzó el paso! ¡Renuncio al programa! ¡Adiós! Pero... ¡La embarraste, Tulio! ¡Ay, pero cómo! ¡Juanín! Mejor nosotros vamos a comerciales mientras yo comienzo Juanín. ¡Juanín! ¡Acción! Para trabajar ahí se necesita mucho profesionalismo, Juan Carlos. Exactamente lo que falta en este programa, Tulio. Por eso se fue Juanín. Como dato, puedo agregar que toda la culpa es tuya. ¡Mía, pero si yo! ¡Chuanín! ¡Aa a la a la! ¡¡Bien! ¡Bien! ¡Huy bien! ¡Gracias! ¡Pero qué es lo que pasa aquí! ¡Juanín! ¡No! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú le han tritado en el aire? ¡Paro! ¡Sí! ¡Cámonos! ¡Rápido del mundo! ¡Y un llega rápido! ¡Es ahí! ¡Esto es Dennis! ¡De ahora, Julio! ¡El sueño de mucha gente se hace realidad! ¡Porque ya está con nosotros! ¡Denis Dennis! ¡El pintor más rápido del mundo! ¡No! ¡Hello! 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 ¡Excelente! ¡Y ahora vamos con el impactante show! ¡El pintor hará un excelente retrato del gran Elvis Presley en un santiamén! ¡A partir de ahora, ya! ¡No se vaya, por favor! ¡No se vaya! ¡Tulio! ¡Entrevístalo! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Ha enternecido nuestros corazones, señor! ¡Le haré la entrevista! ¡Maravilloso! ¡Me pondré cómodo! Bloque 3, plano 1, toma 2 ¡Ay! 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 ¡Tranquilo, río Tulio! ¡Es que me dio penglorosis! Me encuentro en el Polo Norte en la espera de la aparición del abominable hombre a la mierda, el Jedi ¡Es horroroso! ¡Vamos a tratar de entrevistarlo! ¡Ay! 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 Oh, claro que sí, Tulio. Escúchalo. Se nota que no se la saben. ¿Por qué no siguen con el resumen? ¿Será mejor? Y no todo ha sido alegría en el mundo, Juan Carlos. Claro, también hemos sido azotados por el fantasma de la guerra de Tarras, Tulio. Nuestro corresponsal en Salsacia, Jackson Aceituno, hizo un excelente y heroico trabajo en terreno. Vamos a ver un ejemplo de su peligrosa labor. Aplausos, por favor. Con ustedes, tú, el Ucribillo. Bienvenidos, amigos, al primer resumen de lo mejor de 31 minutos. Y... Me quedé en blanco. ¿Qué viene ahora? Tus chistes de atención, Tulio. Cuando venía para acá me encontré con un señor que era tan pero tan flaco que en vez de huesos tenía espinas. El otro día tomé un taxi y... ¿Qué pasa, Tulio? Se me borró el torpedo. Un taxi y el taxista me dijo que me cuidara los calzones. ¿Calzones? ¿Calzones? Ay, no leo nada. ¿Qué hago? Se me borró el torpedo. Sigue con el programa. Ay, está bien. Y bueno, amigos, y después de este momento de muy buen humor, los invito al programa especial de lo mejor de 31 minutos. Después de esta presentación. Un programa de mujeres. Un programa de mujeres. Un programa de mujeres. Un programa de mujeres camino. Ya, vamos. Detrás de todo gran programa, que se jacte de gran programa, se encuentran dos grandes mujeres. Se ha arrancado una. Bueno, esa es la producción. La estricta producción. Vamos a ver. Ella es la estricta producción. Hola, ella, Matías. Listo, vamos. Vamos, mira. Ahora, ella es Flor. La mala. Bueno, detrás de toda gran producción que se jacte de una gran producción, se encuentran los directores. Los directores. Genio. 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 Hola, Genio. No, no me tomes de ahí. ¿De dónde te gusta? Para la papada. Ahí, ahí. Me ves más de esta luz. Ok. A ver, deja tu plano. A ver, revísalo, revísalo, revísalo. Ahí, mira, ahí. No, más, más ahí. Sube, sube. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. ¿Eh? Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Bueno. Falta ahí el saco ese que no es. Como todo gran programa, se jacte de gran. Hay actores. Ya, ¿sabes? No muevo, no muevo, porque viene la cara. Fuera de aquí. Como todo gran programa, se jacte de gran. Hay bellezas. No hablo de vida privada. Bellezas. Como uno. Ya. Oh. Oh. Prefería estudiar y hasta leer. Oh. Pero mi madre, que es un loco y vende teles. Para mi santo me vendió un televisor. No hay cosas velos que ven de reprodu crystal. Oh, muy DP who. Y descubrí un mundo nuevo y fácil. Estaba en la televisión. No. Oh, tío. Con el control ejercitaba solo el terror No me bañaba y comía porquerías Hasta que un día explotó el televisor Y descubrí un mundo muy complejo Estaba en mi imaginación Pero en el filampele a mi viejo Yo soy feliz y ahora creo en el amor La, 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 la ¿Qué te hace realidad? Porque ya está con nosotros Ten en el kiki, ten en el kiki Y descubrí un mundo muy complejo Estaba en mi imaginación Pero en el filampele a mi viejo Yo soy feliz y ahora creo en el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!